¿Qué es la empresa Pastaza? De la misma manera tenemos este plan de ahorro futuro que tiene la finalidad de hacer realidad los sueños de mucha gente, a veces la gente sueña con hacer un viaje, con tener una casa, con tener una jubilación, las personas de tercera edad, entonces existe este producto financiero que le hemos denominado el ahorro futuro, de tal manera que la gente puede acercarse a la cooperativa para que elaboren su contrato de ahorro futuro para las diferentes cosas que quiera cumplir, comprar un vehículo, comprar una casa, es decir, para todos los requerimientos que una persona tiene pensando en el futuro. De la misma manera quiero dar a conocer que la cooperativa está ya contratando un seguro de vida, seguro de enfermedad para beneficiar a los socios de la cooperativa. El costo más o menos de este seguro está en el orden de los 2.50, sin embargo la cooperativa a los socios los va a auspiciar con un 50% del costo que cueste el seguro y pues el seguro está extendido no solamente al socio, sino también al padre, la madre y a los hijos. Y con una módica cuota, lo que le va a costar en realidad a los socios apenas 1.25 o máximo 1.50, pero va a tener la atención médica de medicina general y también medicina en lo que respecta a la atención de odontología. ¿Desde cuándo entraría en vigencia esta nueva? Este nuevo servicio en beneficio de los socios va a entrar en vigencia a partir del mes de abril. Bueno, yo creo que es importante también dar a conocer a los socios que todos los socios que son parte de nuestra institución se constituyen los accionistas de la cooperativa. Por eso es que cada año nosotros estamos haciendo el reparto de las utilidades. El año pasado con las utilidades del año 2012 entregamos alrededor del 15% de utilidades a cada uno de nuestros socios en función a los certificados de aportación. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien tenía certificados de aportación 100 dólares se le entregó 15 dólares. Si tenía 1000 dólares pues se le entregó 150 dólares. Y hay que tomar en cuenta que si yo invierto en alguna institución financiera a depósito plazo fijo nadie le va a pagar más allá del 12%. Pero si el socio tiene sus certificados de aportación aquí en la cooperativa de la pequeña empresa Pastaza siendo accionista de nuestra institución por esos certificados recibe alrededor del 15%. Este año 2014 vamos también a hacer la repartición de las utilidades a todos los socios, absolutamente a todos. No existe distingo de ninguna naturaleza. Lo único que hay que estar claro es que el que tiene más certificados de aportación obviamente será el que tenga mayor cantidad de utilidades en función al monto de sus certificados de aportación. ¿Qué es el que tiene más certificados de aportación?